¡Fueno de Oro! Recibiendo los aplausos de sus paisanos ¡Adelante! ¡Fueno de Oro! Son los radiantes de esta yacaja Con ese violín de Beraguirre Y el arma de Richard Aguirre ¡Oye, pero qué chévere! ¡Fueno de Oro! Haciendo de las suyas Haciendo cosas importantes Por nuestro arte Por nuestra danza de tijeras ¡Fueno de Oro! ¡Fueno de Oro! ¡Fueno de Oro! ¡Fueno de Oro!